Para celebrar la víspera de fiestas, de Pascos, como se avecinan, tenemos una mesa muy multitudinaria en la que por un lado nos acompañan representantes del club de rugby, como son el presidente Javier Amorós y María Cortés, secretaria, y también por otra parte tenemos la Cruz Roja, ya que nos acompaña la presidenta comarcal, Angelina Orgiles y Rosabel Ibáñez, la directora, y también nos acompaña José Pérez Queroz, gerente de la Fundación Deportiva. Bueno, como hemos comentado, es una mesa muy multitudinaria en la que vamos a celebrar la rueda de prensa de lo que va a ser un acto benéfico, como no puede ser de otra manera en estos días tan señalados, y que de alguna manera también viene la conciencia con la necesidad de aprovechar los actos deportivos para colaborar con asociaciones que también reclaman un poco de ayuda por parte de todas las asociaciones y que de esta manera se consigue generar. El acto que se va a celebrar en esta ocasión va a ser un partido de rugby solidario, el próximo sábado 22 a las 12, yo creo que a esa hora tenemos pensado que toque el premio de Navidad y bueno, yo creo que esperemos que toque antes también y que tengamos la suerte de que caiga en alguno de los establecimientos localizados en Villena. Y bueno, y decir pues que habrá también sorteo y que nada, que para nosotros es un orgullo que vuelva de esta manera el rugby a la palestra y más cuando en este caso sabemos que se está realizando una labor muy importante por el club de rugby, por Villena club de rugby, que de esta manera tampoco quieren seguir perdiendo la ocasión de celebrar un acto y bueno, esperemos que sea una primera piedra para poner más en boga este deporte, este magnífico deporte, que por desgracia y por las circunstancias pues se encuentra en un momento en el cual es necesario que se arrime el hombre entre todos. Entonces sin más pues le voy a dar ya turno de palabra a Javier para que nos comenten un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, se sabe la situación del club que estamos un poco, no tenemos equipo por falta de gente y tal. Y siempre tenemos la oportunidad de sacar un partido para promover el rugby aquí en Villena, que la gente aún está un poco agnóstica de que no relaciona el rugby no es un buen deporte y queremos ver a la gente de Villena que venga, que lo vea, que disfrute y que vea que no somos una barbatía de jugadores. Y nada, y siempre estamos con él colaborando y el año pasado o hace dos años hicimos también para el Janser y tal, y este año decidimos a donar lo que recabemos a la Cruz Roja. Y nada, pues el partido jugaremos, al no tener nosotros los jugadores para hacer un equipo completo, le pedimos la ayuda a tres grandes clubes amigos nuestros, que son como tenientes de la Salford de Gandía y el club de Rubí de Muro. Y entre ellos y varios jugadores más, tenemos marcas como jugadores de Alicante o de Yelda o de Caudete, nos ayudarán y formaremos un equipo, que en el tema del rugby se dice barbaria cuando el equipo no está conformado con los mismos jugadores del pueblo. Y nada, esperemos que sea un día grande del rugby y que se recode lo que se pueda para un Roja. Y un poco más que decir, que sí que es una tienda, hablando mucho y más de los jugadores. Pues esta vez contamos con unos muy buenos jugadores, que nos han ayudado a hacer este evento posible, que es Gilbert, que nos ha dado balones y bucales, Juan Carlos Ferrero, que nos ha dado dos camisetas filmadas con Juan Carlos Ferrero, Almazara Larquería, que nos da cinco litros de aceite, Cerveza Cinco Campanadas, que nos da un pack de dos botellines de cerveza, Almazara las virtudes que nos da botellas de vino, Almazara las virtudes que nos da aceite, el Bajara que nos da la consumiciones, y poco más, ¿no? Sí, poco más. Y bueno, tenemos nuestros patrocinadores, muy básicos, que eso tú lo sabes, que nos ayudan en la implementación de camisetas y cosas de estas. Murillo también nos ayuda en todo lo que puede. Y ya está. Y vamos a recoger todo lo que se pueda. El día del partido tendremos una mesa que ahora os comentarán a nuestras compañeras de la Cruz Roja, donde podemos coger alimentos. Aparte de la rifa interna que hacemos con el club, que también le daremos lo recogido a la Cruz Roja, los alimentos que allí tendremos una mesa expuesta por ellos, que también tendrán recogida alimentos. Que ahora pasamos a por mostrar con nuestras compañeras y ya nos informen de lo que necesitan. Bueno, quería decir por último que eso, que haremos el partido, será integrante de varios clubes como Villena, y jugaremos contra el equipo conformado con los tres clubes, que es la continente, la Sato y la Gandía, y el continente. Y nada, el partido será a partir de las 12, y que venga toda la gente que pueda y que le aporte su proyecto arena. Y nada, también para que vean que, si la gente se quiere animar y que vea, lo que es un tercer tiempo, que es el tercer tiempo. En el rugby consta de que, jugamos dos partes de jugar y el encuentro, y el equipo de casa invita al equipo de fuera. Y en este caso, el PAN Barjala, nos ha ayudado para hacer el tercer tiempo allí, y que la gente de Viena que quiera y que vea lo que es un tercer tiempo, que está invitada para asistir. Vamos a hablar a Rubio Roja, que tan necesitaba estar, como siempre, porque es verdad que hay un servicio muy importante. Yo estoy muy agradecida al club de Rubi, y a todos los que colaboran con nosotros, porque poco a poco, pequeñas cosas van sumando, y a mí me gusta esto mucho, porque me llena de felicidad y de agradecimiento a todo el mundo, a todos los que piensan en nosotros, porque la Rubio Roja ya sabemos que necesita mucho, y ayudamos mucha gente. Entonces, darle las gracias al club este, porque se está mareando mucho, y ya verás como sí que le sale todo bien el sábado, y lo que se recoja, se recoge, y ya está. Nosotros lo que deseamos es el detalle que se acuerde de nosotros. Y nada más, muchas gracias a todos. Hablada ahora Rosabel, la técnica. Bueno, buenos días. Yo, como ha comentado Angelina, por vuestra parte, agradecer al club de Rubi esta iniciativa, que nos permite seguir ayudando a las personas con las que trabajamos. En este caso, se va a hacer una recogida de alimentos del Consejo, pero hay productos de higiene personal, productos de primera necesidad. En Club Loja estamos atendiendo aproximadamente al año unas 200 familias, estaríamos hablando de unas 500 personas. Y bueno, pues como ha dicho, sea poco o mucho, todo hablando de arena suma, y esto nos permite seguir ayudando a las personas. En este caso, pues nos permite hacer la actividad más asistencial, que es de entregar estos productos de primera necesidad a las familias. Pero bueno, nosotros llevamos un trabajo mucho más allá con las personas, que va encaminado a conseguir la máxima integración de estas familias. Desde talleres de formación para el empleo, para conseguir la inserción laboral, hasta talleres de competencias parentales, para que haya un mejor funcionamiento y dinámica en la familia. En fin, complementamos estas actividades asistenciales con otras muchas, encaminadas a dar una atención lo más integral posible. Y desde luego, iniciativas como este tipo, pues en este caso el club de Rubi, pues nos permite seguir ayudando. También hacer un llamamiento y aprovechar esta oportunidad para, bueno, el que quiera colaborar puede colaborar con este tipo de cosas, aportar en este tipo de iniciativas. Pero luego, en Cruz Roja nos nutrimos de personas voluntarias, personas que no pueden colaborar de otra manera, pero que sí que tienen una parte de tiempo libre, ya sea mucho o poco, se puede colaborar de muchas maneras. O hay otras personas que colaboran económicamente siendo socios o socias. Que también, pues eso, son una parte fundamental en nuestra institución para que podamos continuar haciendo este tipo de actividades y otras muchas. Y nada, muchas gracias al club de nuevo y a la Fundación por apoyar más. Buenos días. Desde la Fundación Deportiva, pues como no, felicita el club de Rubi Villena por esta iniciativa. Una más. Ya hemos pasado por aquí con varias iniciativas solidarias de los clubes deportivos de Villena. y como siempre, pues les apoyamos y les animamos a que sigan con este tipo de iniciativas porque es algo, pues, necesario. Y el deporte sabemos que atrae gente y, bueno, y es necesario de la gente para poder llevar a cabo acciones solidarias. Del club de rugby, decir que desde la Fundación Deportiva, desde su creación, no tenemos ninguna pega. Es más, es un club que siempre que les colga el teléfono y les hemos pedido ayuda, han estado ahí. La verdad que es una pena la situación por la que están pasando. Es un deporte minoritario donde también, como ya comentaba Javi, la conciencia que hay a nivel social sobre este deporte, le puede ser demasiado buruzco o así. No es tal. Ellos me han explicado muchas veces y he podido constatar y demás que a la hora de, sobre todo, entrenar con las bases, con las categorías inferiores, se emplean muchas técnicas y muchos métodos para evitar, lógicamente, en el que puedan dañarse estos niños. El niño siempre es a través de juegos. Utilizan, en muchos casos, las técnicas pañuelos para que, en lugar de coger o placar al niño, pues se le quita ese pañuelo, entonces se da por perdido o por placado. Entonces, bueno, es un deporte que trae mucha, como ellos comentan, mucha solidaridad entre los propios deportistas, que hay mucho respeto. Es muy difícil que se vea una pelea entre miembros de equipos de rugby. Por tanto, vamos a intentar, entre todos, cambiar un poco esa concepción para que nuestro club de rugby pueda ir floreciendo. Me consta que se mueven mucho, pese a no tener ahora mismo un equipo constituido. Pasan por los colegios, hacen campaña e intentan que esto vaya floreciendo. Ahora, ya recientemente pasaron por la fundación a comentarme una iniciativa que están intentando llevar a cabo con otros clubes vecinos, para intentar fomentar el rugby de base y poder llevar a cabo este resurgimiento del club en Viena. Además que contamos con uno de los mejores campos de la provincia. Ellos no paran de repetírmelo, que la gente muchas veces es suicida por venir aquí y demás, porque la verdad es que se hizo una inversión, tenemos las haches y un campo de cernes natural, que hoy en día es difícil de encontrar por nuestra zona. Así que nada más, esperemos que salga una jornada estupenda, que viene mucha gente a colaborar y luego, pues, a lo mejor nos vemos en este servicio. Gracias.